Hola que tal chicos y bienvenidos a lo que es a noticias news de Darwin Pues bueno, para los que se preguntan como es que va a ser viniendo el descuento de esta pase Pues aquí te estaría mostrando el evento de la tienda de como estaría viniendo Que esto se hace que al 100% de compra te dan un 90% de compra del pase Ahora también no solo los clubes de Europa van a estar lo que es estrenando George's Pues aquí te puedo estar mostrando como van a estar viniendo estas camisetas nuevas al juego Para todos los que saben, para lo que fue el mundial del 2014 en sede en Brasil Nos estuvieron dando lo que son playeras del mundial Pues ahora también estaríamos recibiendo playeras de los clubes También tenemos algunas skins que se estarían filtrando Que estarían viniendo muy próximamente a lo que es el juego Pues aquí vamos a poder observar uno más uno de los skins que estarían viniendo al juego Tenemos este pequeño tiburón Tenemos este fabuloso traje que estaría viniendo posiblemente en la look royal de diamante Tenemos este traje de bodas y también lo que es esta pequeña chica rebelde Te presento al nuevo patito, pato piño Pues este es la nueva mascota que estaría viniendo al juego de Free Fire Bueno muchos se estarán preguntando cuál será la fabulosa habilidad de esta nueva mascota Pues literalmente es que te aumenta lo que es en un 60% la velocidad del personaje cuando se mantiene agachado Pues esta sería la habilidad de esta mascota del pato pino Pues literalmente para todas aquellas personas que les gusta campear, les gusta quedarse en un lugar agachado O sea en cumplidas estaría bien esta nueva habilidad de la mascota Tenemos un nuevo evento que te voy a estar explicando más adelante cómo es que se va a estar haciendo Pero tiene que ver con el evento de Revolución También tenemos lo que son nuevas, nuevas, nuevas y nuevas skins Estamos hablando de los pantalones angelicales Y vienen en diferentes colores como lo que es el azul que tenemos actualmente El rojo, el verde y un amarillo Aquí te hablo del evento que se estaría viniendo Y desde hace poco se libró lo que es un trailer Y te lo voy a estar mostrando más adelante Tiene que ver con el evento de Revolución Y con nuevos enemigos que tendrían estos personajes También tenemos nueva arma dentro del juego Y estamos hablando de un arma de corta llamada Cusi Creo que muchos se familiarizan con esta arma Y creo que algunos ya la conocen También tenemos nuevas remodelaciones en el mapa de Bermudas Este lugar que no sé exactamente cuál pueda ser Pero estaría siendo modificado Además de que estarían viniendo algunas opciones para poder ver partes del mapa Tenemos nuevos aspectos de la mascotita del marcianito cumbiero Pues como todos saben el marcianito cumbiero está próximo a venir al juego Aunque hay dos mascotas que no se han venido Bueno yo creo que se vino el dragoncito y yo lo pasé por alto Pero este marcianito sería el próximo a venir También te hablo del nuevo personaje Y se llama The Boss Pues literalmente vamos a hablar ahora exactamente De la habilidad de este nuevo personaje Muchas personas dicen que se parece al defunto cantante ex ex tentación Pues bueno vamos a hablar hablar de la habilidad de este nuevo personaje Pues literalmente te aumenta lo que es la habilidad de movimiento en un 70% Y la precisión y velocidad de las balas en un 70% Me explico y te voy a estar poniendo un ejemplo en pantalla Pues literalmente tenemos dividida en dos Tanto uno donde vemos a The Boss y otro donde vemos a un personaje normal Puedes notar la diferencia con The Boss Que al momento de caminar sean incumplidas o sea parado La velocidad del personaje es mayor y es más rápido Además de que también la precisión y la velocidad de las balas Si te puedes dar cuenta es más rápida Así que dime que te parece esta habilidad Esta rota o crees que es solo una habilidad más También tenemos este nuevo trailer Y te lo voy a estar dejando inédito para que lo puedas ver Que nos habla sobre como es que Kelly relació Y como es que tiene una lo que es familiaridad con Andrew Así que ahora sabrán el motivo de por qué la familia Tanto Kelly, lo que es Andrew y lo que es Hayato Hayato como se dice Renacieron Vamos a ver Tenemos un camino vacío en el labo ¿Estás seguro de que es esta habitación? Andrew ¿Estás seguro de que es esta habitación? ¿Estás seguro de que te hiciste a Kelly? 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 andrew hey i heard that you've been looking for me you're right i have been looking for you oh 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 remember guys we also have a small collaboration with a prestigious brand of cars from Thailand well it would be very close to this event and we also have the new collaboration that would be Free Fire with Street Fighter but literally I'm going to show you we're 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 going to show you I'm going to show you pared tienes que hacerlo en el mismo ítem. También tenemos nuevo audio dentro del juego que es un cochecito de juegos, los carritos chocones que muchos conocen dentro de los parques turísticos, los parques de juegos. También tenemos nuevo evento o nueva nave dentro de la zona de pláticas. También tendremos lo que son nuevos emotes o tendremos emotes dentro de esta zona. Ahora no simplemente los podríamos hacer en el momento del chat sino que ahora también lo podremos hacer dentro de esta opción. También tendremos la opción de habilitar las tiendas o no quitarlas dentro del mapa porque van a aparecer siempre sino deshabilitarlas en el mapa para ver demostrar dónde estamos. También tenemos nuevo evento que es muy similar a lo que es el evento de la casa de papel. También tendremos el evento de Raz Punch que serían los enemigos o el evento de juego de los enemigos que se estaría enfrentando el evento de revolución. Ahora también tendremos el modo de juego de la mascota. Así que ahora te estoy mostrando en este momento lo que es el video de colaboración de Street Fighter y Free Fire. Pues literalmente al parecer dentro del juego de Street Fighter creo que es el aniversario. Por eso es que Garena planteó hacer lo que es esta pequeña colaboración. Trato de destacar que la personajes de Street Fighter también están dentro de Fortnite. Pero está muy bien de que venga esta colaboración y que no le gustaría una colaboración con Dragon Ball. por favor ya dennos esto. También te estoy presentando lo que es esta nueva arma. Al parecer no sé el nombre exacto de ella. Pero si te puedes estar dando cuenta es un arma de aire. Y lo que me tiene apasionado y lo que me sorprende es que lo puedes utilizar tanto de lejos como de cortas distancias. Y esta rotísima está rompiendo demasiado cabezas. Y no es... No estoy... No estoy triste porque estoy emocionado. Quiero que aparezca ya dentro del juego. Y como último vamos a hablar del evento Grand Pitch. Pues ahora literalmente vamos a tener cuatro elementos y serían los que se estarían enfrentando contra la revolución. Tenemos nuestra tierra. Tenemos nuestra tierra. Tenemos nuestra aire. Tiempo y fuego. Estos serían los contrincantes que estarían enfrentándose contra el evento de revolución.